Hola, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes Juan Carlos Carrera, médico pediatra. Vamos a hablar de por qué no se debe dar agua a los bebés menores de 6 meses o por qué se recomienda no dar agua a los menores de 6 meses. Es un tema que genera un poquito de polémica, como todos actualmente. Pero bueno, voy a empezar con esta frase. No existe ningún niño que esté alimentado con lactancia materna que se deshidrate. Es decir, eso no está reportado. Nadie, ningún niño que tome pecho a libre demanda se va a deshidratar ni en lugares calurosos. Para empezar con este tema, quisiera recordarles las recomendaciones que ofrece la OMS y la UNICEF en cuanto a la alimentación de un lactante, la lactancia materna. Recuerden que un bebé debe de ser alimentado durante los primeros 6 meses de vida con lactancia materna de manera exclusiva. Exclusiva significa no ofrecer cosas, otros rígidos, ni papillas, ni licuados, ni tés, e incluso ni agua. Esas son las recomendaciones internacionales. Después de los 6 meses se inicia la alimentación complementaria, se empiezan a introducir ya sólidos y la lactancia de ahí se recomienda mínimo hasta los 2 años o hasta que tú quieras. Obviamente durante este periodo tú puedes realizar, tú y tu bebé pueden hacer un destete cuando ustedes lo quieran de manera respetuosa, eso lo hemos visto en otros videos. Pero esas son las recomendaciones importantes. Ahora, la leche materna está compuesta en su 80 a 85% de agua. Estos son los requerimientos necesarios que, valga la redundancia, requiere un bebé para estar hidratado, incluso en lugares súper calurosos como en este paraíso de Canbún. ¿Ok? Entonces, esa es la primicia máxima. ¿Ok? La leche está hecha en su mayoría de agua y eso, mientras un bebé sea amamantado a libre demanda, no va a cambiar. ¿Ok? El bebé no se tiene por qué deshidratar y no tiene por qué recibir líquidos externos si al aspecto de deshidratación se refiere. Ahora, lo mismo pasa con el pequeño que tiene alimentación mixta, es decir, que la mamá le da pecho y aparte le da fórmula, y lo mismo pasa con el bebé que es alimentado con fórmula. Mientras la fórmula esté bien preparada, también debe de ser alimentado a libre demanda, y ahí vienen los líquidos necesarios para que el bebé durante los primeros seis meses de vida quede bien hidratado. ¿Ok? Esas son pautas internacionales. Ahora, vamos a ver rápidamente las razones por las que no se recomienda el uso de agua antes de los seis meses. La primera, el agua puede estar contaminada, sobre todo en países en vías de desarrollo y todo. Entonces, el agua puede originar en algún momento alguna infección gastrointestinal en el bebé, poco común, pero puede ser. Dos, el agua hace que el bebé se sacie antes de tiempo, es decir, puede ser que el bebé deje, disminuya su requerimiento de leche materna y abandone más tempranamente la lactancia. Número tres, obviamente el bebé que toma agua, pues pierde requerimientos nutricionales del valor que tiene la lactancia materna. Número cuatro, si la madre que está dando lactancia materna ofrece agua, puede disminuir su producción de leche, eso es importantísimo. Y número cinco, la hiperhidratación. Esto es muy importante que lo recalcarlo en este video, porque aunque no es tan frecuente, es poco común, el síndrome de hiperhidratación sí se llega a dar. Hay países o lugares, por ejemplo, insisto aquí en este paraíso cancunense, donde hay mucho sol, hay mucha humedad, entonces se empieza a ofrecer líquidos a un bebé de manera, pues, vacía, libre de manda. O sea, se empieza a dar agua y agua y agua. ¿Qué pasa? Si tú le das mucha agua al bebé, el riñón del bebecito, pues, está también empezando a funcionar, está empezando a hacer sus funciones. Entonces, dentro de las funciones del riñón está el manejo de electrolitos, el sodio, el potasio, el cloro, estas cosas. Entonces, si empieza a haber acúmulo de electrolitos, el sodio puede tener algunas bajas y generar lo que se llama hiponatremia. Y esto, pues, puede generar la hiperhidratación. ¿Qué pasa? El niño puede tener irritabilidad, somnolencia, cansancio, edema, o sea, es decir, se puede empezar a hinchar. Y en casos así severos, pueden llegar a convulsionar. Obvio, esto es algo que es sumamente raro, pero estamos hablando de un caso donde le den al niño que es prácticamente agua, en vez de leche, que eso no debe de hacerse. Entonces, aquí están las pautas, aquí están las recomendaciones. Lo ideal, recuerden, que es la lactancia materna, a libre demanda. Si tu bebé, si ahorita estamos en verano y tu bebé quiere mamar más, acuérdense que la alimentación debe ser a libre demanda. El bebé, si tiene sed, ¿cómo sabes que tiene sed el bebé? ¿Qué te dice que tiene sed el bebé? El bebé lo único que va a hacer es pedirte. Entonces, el bebé va a estar a libre demanda, mamando y mamando, y eso, a lo mejor son tomas muy pequeñas, pero no vuelva, el bebé se quiso saciar de su sed, porque hay, insisto, hay mucha agua en la leche. Bueno, no vamos a hacer más rollo en este asunto. Cuídense mucho, déjenme sus comentarios, vamos a tratar de responderlos. Estamos al pendiente y nos vemos pronto. Cuídense mucho.